En tu verano, Violeta se queda con nosotros todas las vacaciones. Con su música, sus amigos y todos sus secretos. Una nueva oportunidad para disfrutar con todos los episodios de la primera temporada de tu serie favorita. Violeta. Mañana a la una menos diez de la tarde en Disney Channel. ¡Gracias!